Hola cracks, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video más, yo soy Nacho y bienvenidos a Buen Fútbol. Bueno amigos, estamos en otra reacción más en el canal, estamos en el canal Buen Fútbol, estamos en otra reacción más. Y sí gente, volvimos a las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, rumbo al Mundial, estamos en las eliminatorias con Mebol de América del Sur, de Latinoamérica. Bueno gente, juega mi selección, juega Uruguay, hoy juega por la fecha número 3 contra Colombia. Jugamos contra Colombia, un partido muy complicado, voy a estar grabando la reacción acá en mi casa, jugamos un partido complicado contra Colombia en Bogotá, en la cancha de Colombia, de visitante, ya jugamos de visitante contra Ecuador, venimos de perder contra Ecuador, lamentablemente, el primer partido que grabé, el cambio que hice en el canal que habíamos nombrado, que llegó un montón de vistas, 37.000. Muchas gracias gente por el apoyo de Argentina, Bolivia también, que lo voy a grabar, voy a grabar también de Argentina, Paraguay. Pero bueno, esa es otra reacción. Bueno gente, jugamos contra Colombia, partido muy complicado, esperemos ganar gente. Y bueno, antes de arrancar y seguir hablando un poquito, recuerden suscribirse si todavía no lo están, compártelo con tus amigos, familia en tus redes sociales, donde quieran, comente el video, denle like, que me sirve muchísimo. Y bueno gente, gracias, gracias por todo el apoyo que me están dando en este canal, porque ya somos 800 y algo de suscriptores, muchísimo. Esperemos llegar a los 1000 en fin de año. Así que bueno, como les decía, jugamos contra Colombia, partido muy complicado, muy complicado, porque Colombia viene de ganar su primer partido, que creo que le ganó a Venezuela, y viene de empatar, de empatar contra Chile. Y bueno, nosotros venimos de perder contra Ecuador, lamentablemente, el primer partido no lo grabé, que le ganamos 3 a 1 a Chile. Ya les comenté el cambio que hice, vayan a ver el video primero gente, si quieren, el de la fecha 2, que perdimos lamentablemente contra Ecuador, 2 a 1. Perdimos de visitante, veníamos ganándole 1 a 0, pero no jugaban a Uruguay. Para mí, sé que muchos hinchas de Ecuador no me dijeron, que bueno, en el video dije que, bueno, perdón, disculpen gente si digo alguna palabra mal de eso, pero bueno, dijeron que no era penal, ¿no? Que no era penal, a mi criterio sí fue penal, pero bueno, después se revisó en el VAR y al final no. Así que voy a estar de acuerdo con ustedes, a que no fue penal, no fue penal, pero bueno, era del partido, la calentura del partido. Pero bueno, gente, sepan disculparme. Y bueno, ahora jugamos contra Colombia, nuevo partido, este, bueno, va a estar muy complicado. Pero bueno, acá le van a estar dejando las alineaciones, los titulares, juega Darwin Nunez, obviamente, otra vez Luis Suárez y Edinson Cavani no están convocados, Dielsa no los convocó. Y bueno, la gran pregunta que sé que muchos de los que me están mirando deben estar preguntándose, ¿va a grabar mi papá conmigo? Y bueno, acá le van a estar diciendo mi respuesta, y la respuesta es que sí, pero va a grabar conmigo la media hora, media hora de partido. Muy poquito, va a estar muy poco en el primer tiempo, porque después se tiene que ir, y bueno. Pero bueno, nada, va a estar un rato con nosotros, obviamente va a decir el pronóstico, como lo voy a decir yo ahora. Es más, vamos con la predicción del partido. La predicción para mí, voy a ser optimista, no, es que no sé, bueno, sí, vamos a ser optimista y le vamos a ganar 2 a 1. Le vamos a ganar 2 a 1 a un Colombia que tiene muchos buenos jugadores como Luis Díaz, Borja, Borré, Juanfer Quintero si también está, James Rodríguez que volvió, Ospina, no sé si está también, bueno, un montón de colombianos, Jerry Mina. Y bueno, nosotros tenemos, vamos con los pibis nosotros, con los pibis y algún que otro sub-20 también. Así que bueno, vamos Uruguay todavía, vamos de la cruz, vamos, vamos todos, vamos todos, esperemos ganar, vamos, vamos Uruguay todavía. Vamos a la reacción del partido. Vamos Uruguay. Bueno, estamos acá con papá, salí a la cámara, ahí va a haber partido media hora como dijimos. Bueno, el resultado, ¿cuánto sale el partido ahí? 2 a 1 ganamos. 2 a 1, mirá, yo también. Y no lo ganamos ahí, no ganamos acá. Lo ganamos en la play, listo, perfecto. Bueno, 2 a 1, vamos, ¿qué pasa? Vamos al partido. Vamos, vamos Uruguay, arrancó el partido, arrancó el partido, bueno, cuando ya sean las importantes les muestro, vamos Uruguay todavía. Vamos Uruguay, acela, 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 pensá, pensá. ¿Qué hizo? Viste, Brian Rodríguez, no me gusta que es Brian Rodríguez, no me gusta, no me gusta. Mal, mal. Un intento, la primera que tenemos, estamos manejando la pelota más. Marcado de la Martalo, muy bien Arauco. Qué bueno que es Arauco. Qué bueno, mirá qué pase que dio. Dani, no, picala. Mano. Mano. ¡Eh! ¡Eh! Pará, pará, pará. Impresionante, lo de Vargas. Lo que es. Lo que es. Lo que es. Ahora lo vamos a ver con más comodidad. Buena diversidad. Fuera roja, roja. Parte de seis. Roja. Acá le dejo, gente, la juega. A la izquierda se pide mano. A ver. Acá del arquero. Si es mano, para expulsión, ojo. Mano, mano, mano. Ahora lo vamos a ver con más tranquilidad. Por otro lado, había falta. Y aquí tenemos los dos micros de la selección argentina. Como siempre. Esa es falta. Amarilla. Argentina, insisto. Bueno, vamos a ver qué pasa. Este es... Le pega. Le pega. Bien, menos mal, que es malo Luis Díaz. Igual no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Este es Nández. Nández. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Cuidá! ¡No! ¿Quién fue? Lo querró. Lo querró Colombia. No sé quién fue el que la regaló. ¿Quién hizo eso? La que salida, ¿eh? Fulgarte fue. Fulgarte fue el que se equivocó. Para vida de... Ah, el Fulgarte, dale, Uruguay, dale. Era un golazo. Era un golazo, ¿eh? No merecía igual el Colombia, pero era un golazo. ¡Ay! El surdazo de Borré. ¡Ah! Mirá vos, menos mal, menos mal. Era un golazo de Borré. ¡Tilu! ¡Noooo! ¡Tapó, Borges! ¡Usa vez, el arquero colombiano! Bueno, tenemos partido, Rodríguez, ¿eh? No, no puedo creer lo que acaba de ver a Braille Rodríguez. Yo te dije, es malísimo Braille Rodríguez. Es malísimo Braille Rodríguez, mi loco. Tenés que definir ahí, loco, definí ahí. Sacando gol de hoy, va a perder el... Darwin Núñez que está jugando... Yo te digo, no aprovechamos la oportunidad de los golpes. Bueno, bien Uruguay, bien, porque ya estamos llegando a tomar. ¿Te pasó, Juan? No, poné al diente López. Al diente López. Al diente López. Al diente López. No, le pasó. Mirá vos, ¿dónde le...? No, en el pie le quedó. Y Néstor Lorenzo, el técnico de Colombia, no lo puedo creer. Obviamente, Colombia está bastante flojo, pero cuando llega, llega. Tiene su jugador. Pero bueno, vamos Uruguay, vamos, vamos. Nández, Nández. Dale, pegale. Pegale. ¿Por qué enganchaste para ahí? ¿Con qué enganchaste para ahí? ¿O viste lo que hizo? ¿Para dónde enganchó? Dale, marcalo. ¿De arco a arco? ¡Es increíble! No, no, pero no, no podía haber enganchado nunca para ahí. ¡Ey! Vos lo tiene que... Lo tenés que echar a James. Ah, mi amarilla saca. No, no, ¿por qué? Lo que está rando Uruguay es increíble, loco. Peor que contra Ecuador. Sí, creo que lo que hiciste, ¿por qué? Mirá, mirá cómo enganchó. No, pero pará, pero esto es roja, me parece. Ahí va de la Cruz. Esto es roja, casi no. No, no, no podés ir así, James. No podés ir así, James. Amarilla mínimo. Bueno, papá ya no está más. Se fue, acaba de ir. Ahora voy a estar yo todo el partido solo. Así que, bueno, nada, vamos Uruguay todavía. Vamos. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Gol de Colombia. No lo puedo creer. No, no puedo creer. Qué injusto, amigo. Qué injusto. Gol de James Rodríguez. Dan a Colombia un a cero. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Ahí vino papá. Se fue papá el gol de Colombia. James Rodríguez. Vino, mirá, mirá, mirá algo. Corré sale de la jugada. Arias tiene el centro atrás perfecto. James se toma un tiempo. Pero un tiempo que... Qué golazo. Qué golazo. Horrible la defensa. Horrible. No lo puedo dejar a mi solo. Se le tiraron de frente. Arau... Muy injusto este resultado. Aquí está el detalle. El gesto técnico de la rapidez. Vamos, Uruguay, vamos, vamos. ¡Cambiá! ¡No! No, no, no. ¿Qué hizo ese pase tan malo? No, no. ¿Quién hizo ese pase así? No puede ser que sean tan malos. ¿Quién fue que hizo ese pase así? ¿Quién fue que dio el pase así tan malo? No sé, no sé. Rodríguez, me parece. Es que horrible Rodríguez. Pues no, 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 no lo puedo creer. 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 Bueno, amigos. Terminó el primer tiempo. Terminó el primer tiempo. Perdemos 1 a 0 contra Colombia. En la cancha de ellos en Bogotá. De visitantes. La verdad que es un resultado, para mí, injusto. Para mí tiene que ser un empate para terminar el primer tiempo. ¿Por qué? Porque Uruguay, ustedes lo vieron en la reacción, perdió un montón de goles. Perdió un montón. Erró creo que como 5. Con papá no lo podíamos creer. Es increíble que no tengan la capacidad para poder rematar al arco, para pegarle la pelota al arco, loco. No puede ser. Y bueno, los pases que da el Valverde. El mediocampo está muy bien. La defensa está muy bien con un Araujo que está jugando muy bien. Fede Valverde lo está bailando todo ahí en el mediocampo. Está jugando muy bien Uruguay. Muy bien, pero desperdicia cada... No tiene delanteros, para hacerlo más resumido. No tiene delanteros. Darwin Núñez no está encendido. Brian Rodríguez, malísimo. Erró todos los goles en los posibles. Y Pellistri tampoco ha querido ganar nada. Y bueno, vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Por favor, Bielsa, hace unos cambios o algo. Pero no hace un cambio de estrategia. No lo sé. Pero estamos... O sea, bueno, no cambia estrategia. Es solamente tratar de hacer el gol. Es increíble. Porque el fútbol hay que hacer el gol. No jugar bien. O sea, sí jugar bien para tratar de hacer el gol y ganarlo bien, ¿no? Pero si vos jugás mal y haces el gol y ganás, bueno, ganaste. La idea del fútbol es ganar. Y la verdad que tengo que decir esto. Colombia está jugando bien. O sea, dentro de todo bien. Tiene bastantes imprecisiones en la defensa. Acá estoy haciendo el análisis, ¿no? Del primer tiempo. Pero Colombia aprovechó. Aprovechó la oportunidad. James Rodríguez. Un jugador brazo. James que está encendidísimo. Hasta el Luis Díaz, ¿no? Perdió bastantes duelos con Nández. Pero Colombia, dentro de todo, está jugando bien. Está jugando muy bien en su cancha. Eso es lo que tiene. Que está jugando en su cancha. Y bueno, se agranda a veces, ¿no? Pero bueno, ellos aprovecharon la oportunidad. Tuvieron muy pocas. Igual Colombia tuvo tres, capaz dos. Y Uruguay tuvo cinco o seis. La verdad que no lo puedo creer que haya errado tanto gol. Para mí, dentro de todo, tendría que estar ganando Uruguay uno a cero. O no, uno a uno. Tendría que estar uno a uno o dos a uno ganando nosotros. Porque hemos jugado mucho mejor. Pero bueno, así es el fútbol, gente. Esperemos que en el segundo tiempo mejoremos. Que podamos empatarlo aunque sea. Y bueno. Vamos a Uruguay todavía. Bueno, ahora sí se fue papá. Había vuelto. Pero ahora sí se fue. Se fue. Así que el segundo tiempo lo voy a grabar yo solo. Así que bueno. Vamos a Uruguay todavía. Esperemos por lo menos darlo vuelta. Ganarlo dos a uno como dije yo. Así que bueno. A no errar más goles, por favor. Vamos a Uruguay todavía. Vamos al segundo tiempo. Vamos a Uruguay. Vamos, vamos. Vamos a empatarlo. Vamos. Arrancó el segundo tiempo, gente. A ver. Bueno, ya tenemos correr. Vamos a Uruguay. Vamos, vamos. ¿Se ha quedado con qué cobro? Bueno, no sé. Arrancó el segundo tiempo, gente. Vamos Uruguay todavía. Esperemos, esperemos, por favor. Esperemos empatarlo, ganarlo, no sé. Así que vamos. Vamos Uruguay todavía. Arrancó el segundo tiempo. Vamos. Ahí está. Uruguay, eh. ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Uruguay! Bien, por fin. Viste, no era tan difícil un empate. ¡Vamos Uruguay! ¿Qué lo hizo? De cabeza. ¡Vamos, gente! Ahí le dejé el gol. ¡Vamos! ¡Vamos Uruguay! ¿Qué lo hizo? ¡Olivera! Olivera, que entró recién. Hubo cambios en Uruguay. Entró Olivera y hizo el gol. ¡Vamos! ¡Merecíamos! ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ganarlo! ¡Dale! ¡Increíble! ¡Arrancamos con todo el segundo tiempo, gente! ¡Golazo de cabeza! ¡Vamos Uruguay todavía! ¡1 a 1, eh! ¡1 a 1! ¡Bien! ¡Un empate! ¡Bien! ¡Bien! ¡De visitante! ¡Bien, bien! ¡Qué bien! ¡Solo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Genial! ¡Vamos Uruguay! ¡Mira! ¡Dios mío! ¡Está llegando Colombia otra vez! ¡Vamos Uruguay! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Cela, cela! ¡Cambiala! ¡Pégale! ¡Pégale! Lo que acaba de atajar otra vez Barra ¿Cuánto atajó ya? ¡No, no, no! ¡Marcá, marcá, marcá, marcá! ¡Es rapidísimo este! ¡Qué bien! ¡Bien! ¡La Raujo ahí! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Eh! ¡Oh! ¡Mirá cómo ganó Luis Díaz! ¡Marcalo! ¡Mirá! ¡Bubo está solo! ¡Cuidado! ¡Mano! 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 ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Otra vez lo mismo! ¡Otra vez! ¡Mano! ¡Ahí, loco! ¡Gol! ¡Gol de Uribe! ¡No lo puedo creer! ¡Gol de Uribe! ¡No puede ser! ¡Nada! ¡Revisala del VAR, loco! ¡Revisala del VAR! ¡Para dos a uno de Colombia! ¡Cuando parecía que Uruguay se nos va a dar! ¡Puede ser! ¡Parecía que estábamos tan bien locos! ¡Y nos ganan ahora en este tipo! ¡No lo puedo creer vos! ¡No te puede ganar ahí Luis Díaz! ¡No puede hacer eso en ganchasí! ¡Gran Kitti Gambetta! ¡Qué bárbaro día! ¡No hay mano! ¡Nada! ¡Corre! ¡Cabeza levantada! ¡Eh! ¡Mano! 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 ¡Déjame eso! ¡Hay mano! ¡Un golazo! ¡Un golazo de Uribe! ¡Para hay mano! Bueno, ahí córner, ¿eh? ¡Córner! ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos! ¡Antes que entre la rascaeta que está por entrar! ¡Hay que hacer el empaque! ¡Vamos! ¡Vamos! Mirá, Mirá, Mirá No, mirá vos la contra ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, lo querró! ¡Lo querró Luis Díaz! ¡Lo querró Díaz! No, no, el pase que le dio No sé quién le dio el pase ¡Jame! No sé quién fue No, yo al Aria este Que está jugando muy bien Es de Uribe Uribe, no sé quién fue Aria, Aria fue Pero no lo puedo creer Lo querró Colombia, loco ¡Dale, Uruguay! ¡Dale, dale! Bueno, después de esa far contra En esa se va Nandes Y entra a rajaheta Bien, vamos a rajaheta Dale, el 10 El único D que tenemos Así que dale Vamos a rajaheta ¡Vamos! ¡Solo, loco! ¡Marcalo! ¡Marcá! 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 ¡Ay, palo! ¡Marcá! ¡Qué manera de... ¡Qué manera de rar gole Colombia ahora! ¡Ah, no, no! La verdad que lo que está Errando Colombia No lo puedo creer No lo puede liquidar Colombia Ya está Tiene que estar perdiendo Uruguay como 4 a 1 3 a 1 Uruguay Errando todo Lo con el primer tiempo Y en el segundo No haciendo nada 10 minutos Menos más, loco Menos más 12 minutos Y en el que no taja nada A una No te pide Nada, nada Nada Bueno, cambios en Uruguay Por fin lo saca Este Rodríguez Que tenía que haber salido En el segundo tiempo Porque no genería nada El rar gole Se fue Braguen Rodríguez Entró vecino Araujo Se va a Ugarte Y entra Maximiliano Araujo Me encanta ese jugador Araujo Que fue el que contra Ecuador Hizo la asistencia A Canovio En el gol contra Ecuador Un jugadorazo Araujo Maximiliano Araujo No sé por qué no estaba titular Estaba probando a Braguen Rodríguez Que es malísimo Dejá la Maximiliano Araujo Mucho mejor Vamos a ver qué pasa Esperemos empatarlo Dale, dale, dale Uruguay Pero salida Salida Y hermano Despejá Lo que zafamos Dale, dale ¡Ey! Tiene la pelota Núñez Va Núñez Toca de primera Núñez Viene Valverde Viene vecino Vecino va La descarga La metieron por afuera A ver A ver La rascaeta La metió por la letra ¡Oh, señores! No puede ser No lo puedo creer Se lo pierde Maxi Araujo Lo toma Uruguay Esto es lo que tiene Uruguay No puede ser Dale, Uruguay Huevo, dale Dale, dale No puede ser Mirá lo que rojo Mirá por dónde pasó No puede ser No puede ser No quiere entrar la pelota Quiero ver un golazo ¡Pinel! 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 ¡Penal por Uruguay! ¡Vamos! ¡Vamos, penal! ¡Penalazo! Se iba solo Maxi Araujo No lo pude ver Porque no estaba grabando No lo puedo creer Vamos, Uruguay Queda muy poco Ya arranca Argentina también Vamos, vamos Penal, penalazo Acá le dejo la jugada Ojalá, ojalá que sea penal Por favor, que sí Vamos todavía A no desperdiciar el penal Vamos, penal, vamos Aunque sea un empate Vamos a rescatar un empate 2 a 2 por lo menos Aunque sea Vamos, Uruguay Vamos Y es roja Y es roja 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 para Vargas Mirá Ahí va Vargas Sí, roja Roja porque tenía amarilla Vargas tenía amarilla No sé por qué Creo que por hacer tiempo El arquero que estaba ya calambrado El arquero de Colombia Y roja Vamos, Uruguay Vamos Chao Roja Bien, roja Bien, expulsado Y penal Por favor, Darwin Por favor, Darwin No hiciste nada en el partido Nada Erraste goles también Por favor, Darwin Núñez Darwin Núñez le pega Me da un miedo, Darwin Me da un miedo Ahora se viene otro partido Se viene otro partido Vamos, Darwin Vamos Echaron a uno de Colombia Se fue Santiago Arias Obviamente porque echaron al arquero Entró un arquero de Colombia Vamos, Darwin Vamos, por favor Vamos, Darwin Vamos, Darwin Por favor Vamos, Darwin Lo brito con todo Vamos Dale, loco, dale Muy lento la cosa Vamos, Darwin Vamos, Darwin Vamos, Darwin Dale, Darwin Rompele el arco Rompele el arco Rompele el arco GOOOOOOOL 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 Vamos, Uruguay Vamos Vamos Eras justo Eras justo Vamos Vamos Vamos, Darwin No hiciste nada en el partido Pero convertiste en el penal Vamos Qué golazo Al ángulo Al ángulo Tomá, arquero Al ángulo Al ángulo Al ángulo te la clavó Vamos, Uruguay Dos a dos Bien, lo grité con todo el empate Vamos, me quedo sin voz para el partido argentino No me importa Vamos Vamos, Darwin Gritalo con todo Vamos, Charru Vamos, Uruguay nomás Vamos, Uruguay Vamos Y ahora va a agregar cinco Ahora tenemos que ir con todo a ganarlo Tenemos que ir con todo Quedan cinco minutos Hay que ir por todo Vamos, Uruguay Vamos Uruguay, dale, dale Contraataque, dale, dale Dale, Darwin, dale Si lo ganamos es increíble Si lo ganamos es increíble Dale, de la cruz A ver Era un golazo de la cruz Era un golazo No puede ser Qué jugada se armó de Nico Bien, Nico Bien, bien No toca aplaudir a este Uruguay Jugó muy mal en segundo tiempo El primero Genial, increíble Increíble lo que es Uruguay Es increíble lo que es Uruguay Perdiendo dos a uno Tenía que haber perdido por más Yo lo sé Al igual que Colombia También podía haber perdido por más En el primer tiempo Pero bien Uruguay Dos a dos Uff Uff Lo que grité El último gol, gente Lo que grité El último gol Va a Uruguay todavía, gente Terminó el partido Dos a dos En Barranquilla Empatamos dos a dos En la cancha de Colombia Conseguimos un puntazo Colombia no tiene el arquero Para la próxima fecha Ya que lo echaron En la última Ya lo vimos Pero la verdad que Gracias al arquero Vargas Que el arquero dejó todo Pero se mandó una macana Lo echaron Se mandó la macana del penal Gracias a él Empatamos dos a dos Y gracias también a Darwin Núñez Que la clavó Al ángulo increíble Bueno, gente Empatamos dos a dos La verdad que Increíble La urité con todo Perdón si dije algo malo Salud a todos los hinchas colombianos Que me están mirando La verdad que les tengo mucho aprecio A todos los países Trato de respetarlos Pero bueno Alguna que otra Se me va alguna calentura O algo Perdón Es en el video Nada más Sepan entenderlo Pero bueno, gente Dos a dos Dos a dos Terminó el partido Sé que los colombianos Están muy mal Deben estar muy enojados Pero bueno Porque perdieron dos puntos Porque podían haberlo liquidado Este partido Se merecía ganar Colombia En el segundo tiempo Y Uruguay en el primero Se merecía ganarlo Es como que fue parejo Estaba para un empate Yo decía Qué injusto Que esté ganando Colombia O sea, en realidad no Que justo Si en el segundo tiempo Pero como fue el partido No lo creo Uruguay en el segundo tiempo Jugó horrible No jugó nada Regalaba pelotas Dejaba muchos espacios Quedaba muy mal parado Porque estaba muy adelante La estrategia de Bielsa Y quedaba muy mal parado Y los colombianos Son muy rápidos Al igual que los ecuatorianos Por eso nos ganaron En el anterior Y bueno Qué bueno que empatamos Un punto de oro De visitantes Ya que después jugamos Contra Brasil Pensé que este partido Podía ganarlo Uruguay Podríamos ganarlo Si no mandábamos macanas Pero bueno Colombia Ha jugado mejor En lo que sería Llegadas al gol Cuando llegaba Metía el gol En cambio Uruguay Erró mucho gol Nos falta más definición Hay que entrenar Más definición Pero bueno Ya está No quiero hablar más de nada Empatamos 2 a 2 Se terminó el video Gente espero que os haya gustado Esta reacción Recuerden suscribir Tengo un calor enorme En serio Y ahora Ahora juega Argentina Así que voy a ir a grabar El video de Argentina Espero que les guste este video Recuerden suscribirse Darle like Si todavía no lo están Y bueno gente Gracias Uruguay Gracias siempre mi país Vamos todavía Vamos Vamos a Uruguay nomás Empatamos 2 a 2 Un partidazo Gol de Olivera Para Uruguay Y en la última Arwin Núñez Y de ellos Creo que metió un gol Uribe Y creo que metió un gol James Rodríguez Que la verdad Cojó un partidazo Así que bueno Sin nada más que decir Saludos a los hinchas cafeteros Que me están mirando Los hinchas uruguayos también Y de todos los que me están mirando En las redes sociales Y en Youtube Ahora sí Sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video Gente Chau Nos vemos al próximo partido Que seguramente es contra Brasil Chau gente Nos vemos